fitotoxinas neurotóxicas en florecimientos algales nocivos asociados a la mortalidad masiva de tortuga negra en el Pacífico Oriental es el título de investigación que desarrollan Carlos Delgado Trejo, Ana María Gasca, Vianey Núñez Cárdenas, Katherine Hart y Cuitzi Bedoya Ochoa del Departamento de Ecología Marina, el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales y la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, así como el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia y el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Los florecimientos algales nocivos son eventos naturales que en las últimas décadas se han incrementado a nivel mundial en número, intensidad y distribución geográfica. Las costas mexicanas no son la excepción, particularmente en el Pacífico, donde se ha presentado mayor registro de estos fenómenos en los últimos 20 años. Sin embargo, el florecimiento algal nocivo es un incremento masivo en el número de células fitoplanctónicas que puede consumir el oxígeno o los nutrientes del agua, indispensables para otros organismos, y así afectar a la biota acuática. Bueno, los florecimientos algales nocivos son, es una bloom de algas microscópicas, compuesta por diversas especies, y algunas de ellas son tóxicas. Por ejemplo, Peridinium bajamensis, variedad compresum, se ha encontrado en muchos florecimientos algales nocivos tóxicos. En este caso, muchas veces hay individuos, por ejemplo, hay unos tunicados en cadena, muy largos, unos gelatinosos, parecidos a guasmalas, de los cuales se alimentan las tortugas marinas. Entonces, estos, al alimentarse las tortugas de estos tunicados, concretamente hay una especie que hemos identificado aquí en Michoacán, que se llama salpa máxima, cuando se alimentan de esta, las tortugas se intoxican con este tipo de alga, es un dinoflagelado tóxico, Peridinium, y estos tunicados, cuando filtran el agua, almacenan gran cantidad de estos dinoflagelados en sus pellets de excremento, lo cual los hace tóxicos, no solamente para las tortugas, sino para muchos peces y otros individuos de los cuales se alimentan. Entonces, este es el vehículo por el cual las tortugas se intoxican y causando mortalidades masivas. Los florecimientos algales nocivos, o conocidos a veces como mareadas rojas, tienen su origen muchas veces cuando hay mucha productividad en el mar, digamos, cuando se adicionan por descargas de ríos, grandes cantidades de nutrientes, empiezan a proliferar estas algas, y también se ha observado que cuando hay cambios bruscos de temperatura en el nivel del mar, por ejemplo, hacia arriba, cuando el agua está muy caliente y hay un choque térmico con volúmenes de agua fría, se presentan estos florecimientos algales nocivos. Nosotros los hemos identificado con más frecuencia en la región del Istmo de Tehuantepec, y también se han identificado en Centroamérica, frente a las costas de Salvador, Nicaragua, donde se han reportado la mayor cantidad de mortalidades de tortugas marinas en todo el Pacífico Oriental. También pueden ocasionar daños físicos a otros organismos y causar intoxicaciones a través de la producción de sustancias químicas llamadas toxinas, alterando la fisiología de los organismos afectados. Son llamados florecimientos debido a que el fitoplancton se multiplica en cuestión de días de manera exponencial, desde pequeñas manchas de un centenar de metros hasta varios kilómetros cuadrados, y la densidad va de 0.5 a 36 millones de células por litro de agua de mar, y se observan como líneas o manchas en el agua localizadas cerca de la costa o lejos de ella. Dependiendo mucho de las corrientes marinas, el tiempo de residencia va de 1 a 2 días hasta 5 meses. Estas algas, el piridinium bajamensis, este dinoflagelado tóxico en grandes cantidades, produce una neurofitotoxina llamada saxitoxina. Esta saxitoxina la hemos identificado, se han identificado también en varios lugares del Pacífico Oriental, en Michoacán la identificamos en el 2011-2012, pero se ha identificado también en las costas de Oaxaca, Guerrero y Jalisco. Esta neurofitotoxina es la que causa la enfermedad de parálisis facial por ingesta de moluscos, y al final, si la dosis que se ingesta de saxitoxina es muy grande, pues la muerte proviene muy rápido por un paro cardiorespiratorio. Entonces, es muy peligroso ingerir moluscos cuando ocurren estos tipos de eventos. No solamente afectan las tortugas marinas, sino también pueden afectar a la población humana, concretamente pescadores. En Perú, los pescadores cuando consumen mejillones y cuando hay reportes de marea roja hacen una prueba muy sencilla, que es ponerse en los labios los mejillones y se les duermen, entonces ya no se les duermen los labios, entonces ya no les hormiguean los labios, entonces ya no los consumen porque es muy probable que tengan este tipo de toxinas. Se estima que de 5.000 especies de algas marinas descritas aproximadamente, 300 pueden presentarse en cantidades muy elevadas y solo la cuarta parte de estas son productoras de toxinas. Estos florecimientos pueden colorear el agua y comúnmente son llamados marea rojas, sin embargo, no todos los florecimientos algales son rojos, ya que su coloración dependerá de los pigmentos presentes en las microalgas responsables de tales florecimientos. Por otra parte, algunas de estas especies no producen cambio de color de las aguas y son tóxicas, por ese motivo se les llama florecimientos algales nocivos y no marea rojas. Para el caso de las costas mexicanas se han identificado cerca de 157 especies formadoras de marea roja y 27 tóxicas. En torno a la presencia de la marea roja se han encontrado concentraciones masivas de fitoplancton que en algunas ocasiones son tóxicas, están frecuentemente involucradas con intoxicaciones por el consumo de mariscos y al ser consumidos por otros organismos ha causado una mortalidad de moluscos, peces, tortugas, mamíferos, marinos y aves. Así, investigaciones como estas coadyuvan con seguridad a proteger especies marinas y anticipar acciones que permitan contar con espacios naturales cuidados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!